Hoy con muchísimo gusto vamos a hablar sobre el cáncer metastásico. Muchísimos pacientes tienen cánceres graves que se contagian a otros órganos y nadie me preguntaba en sí en qué se define un cáncer metastásico. Realmente la metástasis del cáncer es el cáncer que se ha diseminado de un lugar, de su lugar de origen a otras partes del cuerpo. Por decir, tiene un cáncer de las glándulas mamarias y puede afectar pulmones, puede afectar el cerebro, puede afectar el estómago, cualquier parte del cuerpo. Y realmente es un tumor formado por células de cáncer metastásico. Se llama tumor metastásico o metástasis en sí. El proceso de la cual las células del cáncer se diseminan a otras partes del cuerpo y por eso es que se llama metástasis, o sea, el cáncer metastásico. La metástasis es propiamente la diseminación y la malignidad cancerínica a otros lugares dentro del mismo organismo. Eso es lo que se llama la metástasis de las células del cáncer. Por lo general ocurre en los siguientes pasos más o menos. Cuando hay una invasión local de células del cáncer, invaden el tejido normal cercano. La intrabasación de células del cáncer invaden y penetran las paredes de los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos cercanos a donde está el cáncer o el tumor. Por eso es que el sistema linfático transporta células cancerínicas igual que los vasos sanguíneos. Las células del cáncer metastásico invaden, vuelvo y repito, los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos ubicadas cerca del tumor y emigran a otras partes del cuerpo. Por eso se llama metástasis, es el simplemente. El paro o intrabasación de células del cáncer se determina y a veces se detienen y dejan de moverse en vasos sanguíneos pequeños llamados capilares a un sitio distante. Después invaden las paredes de los capilares e emigran a los tejidos de alrededor o en las cercanías de la parte que está afectada. O sea, hay una serie de síntomas. En algunas personas este estado son asintomáticos. Imagínense, tiene cáncer metastásico y muchas veces son asintomáticos. O sea, muchas veces no sienten síntomas. Pero en la mayoría de los casos depende de formas diferentes porque otros podrían tener profundo dolor, inflamación, supuración, convulsiones, pérdida de los sentidos y dificultad respiratoria. Realmente es bastante complicado porque eso desgració realmente al cuerpo porque ya cuando hay metástasis y el cáncer ya llega a su último estado agravatorio. Y para eso nosotros estamos utilizando el famoso Escozul, la toxina del escorpión azul que traigo de Cuba. Y una serie de medicamentos que tenemos. ¿Por qué? Porque el Escozul actúa cuando hay cáncer cérvico-uterino, cuando hay cáncer de cerebro. El Escozul sirve cuando hay cáncer del ciego, del colon, del hígado, de la piel. Cuando hay cáncer de las glándulas endocrinas femeninas y masculinas. O sea, cuando hay cáncer de pulmón, cáncer de útero, cáncer de vejiga o cáncer de oído. Por eso es que el Escozul, la toxina del escorpión azul ha sido tan importante y muchísimos médicos del mundo están tratando con buen éxito, lindos resultados en el caso, por ejemplo, de cáncer de páncreas, en cáncer óseo, en carcinoma de ovarios, cirrosis hepática. Y una serie de enfermedades, las que se distinguen dentro de las más importantes que está tratando el Escozul, son 98 enfermedades diferentes, como tumores de vejiga, tumores en general, tumores del estroma gastrointestinal. Cuando hay úlcera duodenal o úlcera péctica, hay en sí una serie de enfermedades que se está tratando con el Escozul. Todos los casos donde haya metástasis, tumores o cánceres, el principal medicamento que estamos utilizando es el Escozul. Y dentro de la homopatía, porque muchísimos colegas de otros países me dicen qué medicamentos uso yo, uso muchísimo el Binatrum Sodanum, el Carboanimales, el Cloridricum Acidum, Esqueleto Total, Gangliolinfáticos, Nitricun Axidum, Rofalorojunseos, Vasos Linfáticos, o sea, Ganglios y Vasos Linfáticos, y el Vultururis, que es algo demasiado importante para todo tipo de cáncer y especialmente cuando hay metástasis. La alimentación más importante viene a ser la comida vegetariana. Mucha comida cruda, o sea, lo máximo que pueda comer dentro de lo que no haya necesidad de cocinarse, o sea, comida cruda, toda la que pueda. Los tres enemigos realmente, los que nutren las células cancerosas, son el azúcar, la leche de vaca, y la comida de origen animal. Así como nos alimenta a nosotros en buen estado de salud, esto alimenta también lo que es el azúcar, la leche de origen animal, ¿no? Y porque la leche de soya puede tomar, la leche de alpiste, toda la comida vegetariana que pueda comer, la asienta muy bien para que no se vaya a desnutrir, porque viene enfermo, bien canceroso, y no comer, pues se va a agravar mucho más peligroso. Entonces siempre busque la comida natural. Ahora, cuando venga, si alguien desea, le obsequiamos una revista que habla del Escozul, aquí habla de 98 enfermedades que trata el Escozul, y lo puede comprar en la farmacia homeopática Kirpal, de la Carrera 12, con calle Novena Esquina, en San Bosco. Para los que me están viendo en YouTube, y no se olviden, ponen Hernando Coral Rosero en YouTube, y todo lo que hablo todos los días en la radio, pasa a YouTube para que vean del tema, para que me vean en cualquier parte del mundo. Aquí estoy mostrando unos cuadros de la cáncer metastásico, cómo puede alterar, mire por ejemplo, el pecho de esta dama, cómo se necrosó todo el seno, cómo se degeneró totalmente. Muéstrele bien, por favor, uno por uno. Mire por ejemplo, las partes malignas que fue afectando poco a poco. Mire, aquí parece mentira, aquí en el hombro, y resulta que es un cáncer metastásico. Y que puede invadir cualquier parte del cuerpo. Mire, por ejemplo, el caso de los brazos, es donde se forma una erupción profunda, dañina, necrótica o necrósica, o sea, que es donde se pudre, se descompone los tejidos del cuerpo, en la parte que esté afectada. Entonces, mire, por ejemplo, aquí en la pierna, parece que no valiera la pena, parece que fuera una pequeña erupción, y resulta que está invadido toda la pierna por dentro. Eso a nivel de cirugía, se ve por dentro la destrucción de todo este tejido. Miro, por ejemplo, aquí en la cara, hacia la garganta, cómo invadió un tumor metastásico tan profundo, peligro grave. Las diferentes formas. Y realmente, y la gente a veces no quiere hacer caso, no obedece. Yo le digo, coma comida vegetariana, pero lo primero que hace es ir a comer carne. Está alimentando al enemigo, porque la carne, el azúcar y la leche nutren las células canceríndicas. Entonces, ¿de qué sirve que le haga tratamientos si está alimentando las células internas para que se sigan reproduciendo internamente? O sea, que es muy peligroso no llevar a cabo una dieta adecuada. La mejor, hasta donde hemos podido ver, es la comida vegetariana, que es la que menos hace daño al cuerpo humano. Miren, pues, diferentes tejidos, ¿no? Que afectan. A muchísimos les ha salvado la vida la quimioterapia o la radioterapia. Y a muchísimos otros también se han agravado y ha fomentado una metástasis porque ha invadido el cáncer a otras partes del cuerpo. Eso es muy bueno conceptuar con el especialista y, por ejemplo, más de uno ha venido acá y en las últimas semanas han venido varios con cáncer realmente y no han querido hacerle la quimioterapia y me dicen, se la suspendo, les digo, yo no tomo esa opinión o esa decisión, la dejo a ellos mismos junto con los especialistas porque a veces uno dice, no se la haga y por desgracia se nos va el paciente y van a decir que la culpa la tuvo uno. Por eso yo muchas veces no emito, pues, un término definido o enfático que no o sí. Lo dejo a, digamos, a la decisión de los padres de las personas que están al frente del enfermo. Pero lo que sí les recomiendo es que tome medicamentos que le ayudan. Por ejemplo, el Escozul sirve dándole antes, durante y después tanto de la quimioterapia como la radioterapia va a ayudarle al médico a que tenga mejoría a su paciente y para que vea mejores resultados y más rápido. Eso sí lo hemos hecho muchísimas veces y hay mucho médico que ha permitido que tome el Escozul. Muchos han entrado con el nombre científico con el nombre de Rofaloro Junceus entran al internet y el médico al ver que son grandes profesionales los médicos cubanos que han descubierto este sistema este tratamiento especial entonces muchos lo han aceptado y le dicen al paciente no importa, tómeselo o consígalo y haga su tratamiento y continúan con sus terapias médicas porque es muy difícil decirle a un paciente no te hagas tal cosa porque esa decisión debe tomarlo el especialista junto a las personas que llevan al enfermo a la clínica a los hospitales. El traje de Cuba pues es lo original la materia prima pero pues el trabajo verdadero lo hicieron científicos cubanos médicos que investigando la posibilidad de curar porque es muy complicado tratar el cáncer realmente no es nada fácil muchísimos por ejemplo yo he tratado cientos de cientos de pacientes con cáncer en mi vida pero inclusive casi todos de los que he tratado los últimos que muchos si algunos años están vivos parece que no tuvieran nada porque han sobrevivido no puedo jurar que yo juro todos los casos de cáncer como mínimo debería ser premio nobel de medicina pero la verdad es que si la que ha tomado se sienten como si no tuvieran después de que estuvieron tan graves están en la cama en las clínicas hospitales y ahora están trabajando y han sostenido la enfermedad no puedo jurar como decía de antemano que yo curo los casos de cáncer pero si la mayoría que está tomando el escosul parece que no tuvieran nada porque no tengo una forma científica de poderlo demostrar exclusivamente si si o no lo único cierto es que la mejoría es muy notable como le digo la mayoría están trabajando como si no tuvieran nada los que estaban postrados en cama o sea que es una gran ayuda muchos dicen que si se han curado bendiciones pero hagan lo posible por tomar la medicina que se requiere junto al tratamiento que le están haciendo porque ellos ya tienen su servicio médico tiene sus IPS SPS todo eso y que le están cubriendo todos sus exámenes todos sus diagnósticos es demasiado importante que lo siga viendo sus especialistas sin dejar de tomar el escosul o los medicamentos homeopáticos que nosotros le ofrecemos que loии todos sus Ash todos sus esposas Gracias por ver el video.